...los presentes a todos los profesores. Señora Juana, por favor, procede a entregar los regalos de los profesores. ...señora Juana, para que colaboren en la entrega de regalos y se da esto rápido, por favor. ...se llaman los chicos de la promoción, por favor, acercarse a donde está la señora Juana. ...alumno Cartolí, alumno, ¿qué pasa? ...se fue al baño, sin pedí permiso. ...cuartelos aplausos. ...cuartelos aplausos, por favor. ...Cecil, Cecil, en nombre de Cecil. ...el alumno, por favor, que está con la cámara, ha pedido permiso con la coordinación general. ...alumno Alex Sánchez. ...prestar más atención, ¿qué pasó con el leve? ¿Así habla? ¿Así habla? ...el alumno de inglés, reiterada vez... ...el alumno de inglés, reiterada vez...